¿Cuál es tu análisis y tu evaluación? Si hay algo que no tuve, fue tiempo desafortunadamente, pero dentro de los 10 partidos o 15 mejores partidos en los últimos 20 años, yo creo que hay 4 que dirigí yo y 4 partidos que van a ser inolvidables. Hablo del partido de Morumbí con Brasil, el 1-1, el 3-0 con Chile, el 3-0 contra Uruguay en la Copa América de 2007, entonces hay partidos que me han tocado dirigir y han sido excelentes partidos.